¡Uy! ¿Qué ha pasado aquí? Aquí hay que poner un poquito de orden. Ahora sí, hoy vamos a presentar la nueva colección de zapatillas de Padel ASICS 2021. Igual que es importante escoger bien nuestra pala, también es importante escoger unas buenas zapatillas para jugar a Padel. Hoy vamos a ver la nueva colección de calzado ASICS para este 2021, con modelos para todos los públicos y de todos los precios. Pero antes de empezar, recordad suscribiros a nuestro canal y activar la campanita para estar al día de todas las novedades. Bien, dicho esto, empezamos con la nueva colección, que llega repleta de novedades. Empezamos viendo zapatillas para aficionados, es decir, chicos o chicas que juegan de manera ocasional y que buscan zapatillas con la mejor relación calidad-precio. Aquí encontramos las Gel Padel Pro 4, el modelo más vendido de la firma. Y no es para menos, ya que reúnen toda la calidad de ASICS y son las más baratas. Para empezar, disponen de la mejor suela para no patinar, la suela tipo clay. También disponen sistema de gel en la puntera para una pisada más suave, así como tejido en la parte superior y refuerzos para una buena durabilidad. Para chicos las tenemos disponibles en dos colores, está en gris, detalles amarillos y suela azul. Y también está en azul marino y suela amarilla. Para chicas tampoco pueden faltar las Gel Padel Pro. Tenemos disponibles estas en negro y rosa y también... Aquí, por favor. Estas en azul y suela coral. Hazte con ellas antes de que se acaben las tallas. Te dejamos el link directo aquí a nuestra tienda online, ya que ahora las podrás conseguir por poco más de 60 euros. ¡Gracias! 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 Seguimos con las Dedicate 6, un modelo que nada tiene que envidiar a las Gel Padel Pro. Presenta una estructura más reforzada, sin tejidos, así como compuestos antiabrasión para una buena durabilidad. Para una mejor ventilación incorpora pequeñas perforaciones en el empeine, así como sistema de gel en la puntera para una pisada más suave. Respecto a la suela, incorpora también suela tipo clay, así como esta pieza estabilizadora para evitar la torsión del pie. A nosotros nos gusta mucho este nuevo diseño que presenta, en color blanco y detalles en azul. Sin duda son unas zapatillas para hombre económicas que ahora podrás conseguir por poco más de 60 euros. Pasamos ya al calzado intermedio, apto para jugadores y jugadoras que entrenan de edad. De manera regular y que buscan unas zapatillas de calidad, pero sin pasarse de precio. Aquí encontramos las nuevas Game 8, un calzado que regresa con nueva construcción en tejido y reforzadas con una capa superior de poliuretano. Así pues, resultan más transpirables que su versión anterior, algo que se agradece mucho en verano. También mantienen la suela tipo clay para no patinar, así como el refuerzo de la zona central para una buena sujeción del tobillo. También disponen de sistema de gel para una pisada más suave. Como veis, son unas zapatillas para chico de lo más completas, que regresan con un diseño en blanco, suelo azul y talón rojo. Y ahora las podrás conseguir por poco más de 70 euros. Otra opción para los jugadores que no se quieren pasar de presupuesto son las Exclusive 6. Un modelo que vuelve a evolucionar y esta temporada presenta mejoras estructurales. Se han reducido las zonas de material sintético y gana terreno el tejido técnico. Así que se mejora su ajuste, ventilación y flexión del pie. Como ya es habitual, la suela es tipo clay para no patinar. También dispone de sistema estabilizador para evitar la torsión del pie. Y para reducir el impacto y tener una pisada más suave, también incorporan el sistema de gel en la media suela. Ahora las podrás conseguir por poco más de 70 euros. Y tenemos disponibles esta versión en gris, amarillo y azul para chico. Y para chica tenemos disponible esta versión en negro y rosa. Pasamos ya al calzado de gama alta. Apto para jugadores y jugadoras que entrenan a diario o de manera profesional. Y que buscan unas zapatillas que aguanten el alto ritmo de partidos. Vamos a empezar con la nueva edición de las Lima. Pero antes recordad suscribiros a nuestro canal y activar la campanita para estar al día de estas y de todas las novedades que os traemos. Bien, esta temporada las Lima regresan repletas de novedades. Esta temporada presentan una nueva construcción con tejido técnico, con lo que son más ligeras y transpirables. También se ha mejorado su amortiguación, ya que combina el sistema de gel con la tecnología Flight Form. Así que se reduce el impacto y se mejora el rebote. Mantienen su característica horma más estrecha, así como la suela tipo clay de dos piezas. Y como novedad incorporan la tecnología Dinarrop. Un nuevo sistema estabilizador que mejora la sujeción de la zapatilla. Nuestra opinión es que son unas zapatillas perfectas para los jugadores rápidos y explosivos, que no paran de moverse por la pista. Para chico las tenemos disponibles en gris, amarillo y azul. Y para chica también tenemos una versión en negro y rosa. Aquí te dejamos el link directo para comprarlas en nuestra tienda online. Ya que ahora las podrás conseguir por poco más de 100 euros. Pero, como siempre os digo, atentos a los comentarios por si dejamos algún cupón descuento. Gracias por ver el video. Seguimos con un clásico de ASICS, la Solution Speed, el modelo más ligero de la colección. Esta temporada presenta un nuevo diseño del upper, pero mantiene su tecnología Flexion Fit, un sistema que le aporta mayor flexibilidad y mejora el ajuste. También se han reforzado las zonas más expuestas al desgaste e incorpora la característica suela tipo clay de dos piezas. Otro de sus puntos fuertes es la amortiguación, ya que combina el clásico sistema de gel con la tecnología Flight Foam, con lo que reduce al mínimo el impacto. Esta zapatilla es de horma más estrecha y esta temporada regresa con un diseño en color naranja. Recomendamos la Solution Speed a los chicos que quieran volar sobre la pista. Y ahora su precio está por encima de los 120 euros. Continuamos con la Solution 8, el modelo más estable y compacto de ASICS. La recomendamos a jugadores con envergadura, que buscan unas zapatillas estables, ya que son las únicas que incorporan este refuerzo en la parte del talón. Eso se traduce en una mejor sujeción y se evita el riesgo de sufrir torceduras de tobillo. Para nosotros es una de las mejores zapatillas del mercado, ya que cuenta con una construcción con materiales flexibles y transpirables. También dispone de suela tipo clay all-court de una pieza, así como sistema de amortiguación en toda la suela. Además, dispone de horma un poquito más ancha, así que son perfectas para los jugadores con el pie más ancho. Esta temporada tenemos disponibles la Resolution 8 en negro y detalles blancos para chicos, con un precio alrededor de los 100 euros. Y acabamos con otra de las novedades de ASICS, las Ultimate. Seguro que a simple vista os suenan mucho, y es que es el modelo que equivale a las clásicas vela de ASICS. Aunque hayan cambiado de nombre, siguen siendo una de las mejores zapatillas que podréis encontrar. Vamos a hacer un repaso rápido de sus prestaciones. Mantienen su característica sola tipo clay con los tres puntos de pivotaje para una mejor tracción. También incorporan tecnología de gel y flight foam para una buena amortiguación. Además, se han fabricado con materiales flexibles y transpirables, y resultan de lo más cómodas, ya que todas las costuras van por termosellado. Para acabar, son unas zapatillas de horma ancha y estables, ideales para jugadores con envergadura. No te lo pienses más y consigue las Ultimate en gris y amarillo por poco más de 100 euros. Estamos seguros de que no te decepcionarán. ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres? Ha pasado la filomena por aquí. La vamos a liar. Un poquito, porque son las más baratas. Y cuando voy a petar... Aquí encontramos las nuevas Gamer y presentan mejoras estructurales. Su flexión, ventilación, para chico y no. A ver si esto es así. Y presentan mejores estructuras. Mejores no. Esta temporada. Uy, temporada. Poliuretano. Y hasta aquí nuestra review de zapatillas ASIC 2021. Como veis, tenéis muchos modelos y precios donde elegir. Para acabar, suscribíos a nuestro canal pinchando aquí, ya que os dejamos nuestra anterior review de Palace Bull Padel. Recordad también activar la campanita para recibir notificaciones y ser los primeros en comentar nuestros vídeos. Ir eligiendo qué modelo os gusta más, que de aquí van directas a vuestra casa.